Un calurosísimo saludo y una gran felicitación a todo el equipo de Imagen Poblada por sus 16 años, en especial a mi queridísima amiga Angie. Muchos, muchos años más de gran periodismo, de gran profesionalismo y todo lo mejor. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a Imagen Poblada en su 16 aniversario. Ojalá y sigan informando como lo han hecho hasta ahora de manera oportuna y veraz. Un saludo a todos mis amigos de Imagen Poblada, en especial a su directora general, Angélica Rosales, a todo su equipo de trabajo, camarógrafos, personal de administración, todos los que han hecho posible durante 16 años que este medio sea algo importante para Puebla y los poblanos. No solamente en lo social, sino también en lo político. Es un medio de referencia y de manera muy importante que son un medio imparcial. Hola, amigas y amigos de Imagen Poblada. Quiero felicitarlos y reconocer a todo ese gran equipo de reporteros de este gran medio digital que hoy cumple 16 años. Quiero felicitar a Angélica Rosales, su directora, con gran aprecio, con mucho respeto, siempre respetando su línea editorial y el trabajo objetivo que hace. Imagen Poblada, felicidades, que sigan los éxitos, que siga el trabajo, que haya mucha paz y mucha salud. ¡Enhorabuena! Quiero aprovechar este tiempo para enviar mi reconocimiento y mi felicitación a Imagen Poblada por estos primeros 16 años de estar al frente. Un medio de comunicación que tiene credibilidad, concluencia, liderazgo. Angie, mi reconocimiento y un abrazo para ti y para todo tu equipo. A nombre de todos los socios que integramos Cooperativa La Cruz Azul, quiero felicitar a Imagen Poblada por sus 16 años de trayectoria periodística. Gracias por ser un medio comprometido con la verdad. Les deseamos que su voz siga siendo un referente en la sociedad poblana. ¡Que vengan muchos años más! ¡Felicidades! Permito felicitar al medio Imagen Poblada, 16 años ya de trayectoria. La verdad es un medio que tiene las características muy particulares, ser un medio muy objetivo. Felicito a mi amiga Angélica Rosales por llevar la dirección de este medio que es tan exitoso y que siempre nos está informando día con día. Enhorabuena y que sean muchos años más. Hoy estamos de manteles largos. Estoy muy contento con esta oportunidad de felicitar a los amigos, por supuesto, de Imagen Poblada, a todo el equipo que lo hace diario por estos 16 años de ardua labor, que no ha sido fácil. Ha sido 16 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Yo quiero felicitar con mucho cariño y con mucha admiración a todo el gran equipo de Imagen Poblana que encabeza mi queridísima amiga Angélica Rosales por estos 16 años, 16 aniversarios de labor informativa en favor de los poblanos. Yo todavía recuerdo hace 12, 13 años cuando me volví un lector asiduo de este portal que hasta la fecha no me ha dejado porque es una de las fuentes que consumo durante todos los días cuando me despierto para informarme. Quiero felicitar a mis amigos de Imagen Poblana por su 16 aniversario. Angélica, sabes que te apreciamos, que te queremos. Valoramos todo ese apoyo que nos brindas a ti y a todo tu equipo. Muchas felicidades y que vengan muchos años más de éxitos. Saludos y un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Imagen Poblana? Quiero celebrar junto con ustedes estos primeros 16 años de labor periodística. Sé que con Angélica Rosales como directora general y todo el equipo han trabajado día a día para ofrecer una visión informativa fresca y plural. Así que les deseo que sigan los éxitos. Les envío un fuerte abrazo. Muchas felicidades. Felicito con mucho cariño a Imagen Poblana, a todo el equipo que hace posible este gran esfuerzo de este periódico digital con gran trayectoria en Puebla, de los primeros que incursionaron en el ámbito digital en este mundo de la Internet. Y con especial cariño a mi amiga Angie Rosales, la directora y fundadora de este periódico. Les deseo que sean muchos años más un periódico versátil donde uno puede entretenerse porque encuentras entretenimiento y sobre todo información. 16 años se dice muy fácil, sin embargo, son producto de esfuerzo, de constancia, de creer siempre en su proyecto. El equipo siga creciendo y consolidándose como una excelente opción informativa. Y en el resto del mundo, porque pues en la digital llega ya a todas partes. Felicidades. 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 Felicidades.